¡Vamos! 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 La emoción fuiste mala, la misma que está aquí por todas las alas Te amo solo por esa traición que me partió, y entonces el corazón Ay, no sé contigo qué pasa Solo te digo, mamita, que ya no te quiero mirar Había lo que quería y me castigo todos los días No sé, no sé, no sé Lo único que me crees, que no me gustó Y después me perdí, ahora no sé No sé, no sé, no sé Por un beso yo probé las relaciones Yo soy sabio, soy tu boca, perdonaron las lecciones Y ahora, por lo que sí, no puedo darse Y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Seguro que hasta el día que te quiero Yo tomé tu cariño sincero ¿Y qué pasó? Te ganó la sensación Y me partiste en todo el corazón Ay, no sé, contigo qué pasará Solo te digo, mamita, que ya no te quiero mirar Solo te digo, mamita, que ya no te quiero mirar Solo te digo, mamita, que ya no te quiero mirar Solo te digo, mamita, que ya no te quiero mirar Gracias.